Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, como verán, es de noche, me estoy por ir a dormir. Mañana a la mañana temprano voy a la peluquería, me pidieron un montón que grabe un video yendo y mostrando qué me hago. Y grabo la introducción ahora porque voy muy temprano, entonces no sé si voy a tener ganas de ponerme a grabar antes de ir. Lo que no haya querido grabarles es que me creé el canal hace pocos meses y en esos meses fui dos veces. Una fue al día siguiente que me creé el canal y la otra fue a fines de junio, principios de julio. Y no me acordé de grabar, entonces no les digo lo que me voy a hacer mañana. Yo siempre me hago reflejos con gorra, no tarda mucho por suerte porque tengo muchas cosas que hacer mañana. Me los hago más o menos mi tono, o sea, como ven no hay como mucha diferencia. Pero mañana me los quiero hacer un poquito más claros, levemente, y también quiero, siento que las puntas como que quedaron mi color natural, no sé si se nota. Porque no suelo tocarlas a propósito para que no se me dañen, siempre me hago como de arriba nada más. Esta vez las quiero aclarar, o sea, quiero que quede un efecto un poco más iluminado. Cortarme, voy a cortar un poco las puntas, pero no de largo, simplemente como para emparejar. Como ven, tengo un poco crecido el tema del tono. Trabajan súper bien, la verdad, así que confío totalmente que el trabajo me va a quedar súper bien. Bueno, mañana les grabo. Trabajan súper bien, la verdad, así que confío totalmente que el trabajo me va a quedar muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!